Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuantos la habitan. Este es el... ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en los recintos sacros? ¿Quién puede estar en los recintos sacros? Ese es el que recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede estar en los recintos sacros? ¿Quién puede estar en los recintos sacros? Con un silencio abierto a la palabra del Señor. Antiguo Testamento y especialmente, le damos la palabra a Alberto para que dirija a él esta sesión con la que queda inaugurado una semana más el trabajo de la Comisión de Espiritualidad. Alberto, tiene la palabra. Buenas tardes. A mí me corresponde presentar a Juan Miguel Díaz Rodelas en esta primera conferencia de la semana. Juan Miguel Díaz Rodelas nació en 1950 en un pueblo de Tenerife, de aquella isla de la que le han nombrado hijo predilecto. Recibió la ordenación sacerdotal en Ontiñén en el año 76. Se licenció en Teología, en la Facultad de Teología de Valencia, en el año 75. Luego hizo el doctorado en Ciencias Bíblicas, donde se doctoró en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en el año 93. Fue nombrado por Benedicto XVI miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, canónico de la Catedral de Valencia. Ha sido director de la Asociación Bíblica Española y de la revista Estudios Bíblicos. Benedicto XVI lo nombró miembro de la Pontificia Comisión Bíblica en 2009. Es catedrático de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferraz de Valencia. Y decano de esta, creo que todavía decano, por eso. Miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, desde el año 95. Es secretario de la Comisión Técnica para la Preparación de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Comisión Episcopal. Esta que nos trae un poco de cabeza cuando la leemos, porque no acabamos de identificar el texto respecto a las que teníamos anteriormente. Él es el culpable. Y es también secretario de esta comisión la que prepara esto. Y después académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Yo creo que estamos de enhorabuena. Y sin más disquisiciones, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre este arranque, sobre este arranque en esta, sobre el tema de la espiritualidad del Viejo Testamento, y si hoy en día está vigente o no, y cómo está vigente. Muchísimas gracias, antes que nada, a don Sebastián, el presidente de la Comisión de Espiritualidad de la Archidiócesis de Valencia. Amigo Sebastián, conocido desde hace ya muchos años. Y gracias, Alberto, por la presentación que ha hecho de mi persona. Son datos conocidos, puesto que, antes que nada, soy un sacerdote de esta archidiócesis que intenta servir al Señor como sacerdote allí donde se le van encomendando tareas. Ya hablaremos después de eso de que no encuentran los textos, ¿eh? Porque eso queda un poco así como que la Biblia estuviera mal hecha, ¿eh? Y deja la cosa un poco en el aire. Eso nos faltaba. Bueno, precisamente en ese intento de acudir, donde a uno le llama, siempre con el permiso del señor arzobispo, estos días pasados, estas tres semanas pasadas, he estado en Colombia dando unos cursos de Sagrada Escritura en algunas parroquias, animando al equipo de pastoral de laicos, de la diócesis, y, sobre todo, dando ejercicios espirituales a un grupo de 70 sacerdotes, que son los que pertenecen a la diócesis de Santa Marta, en la zona del Caribe, cerca de Cartagena de Indias. Una experiencia extraordinaria, pero que también cansa, no tanto por el viaje de ida y por el trabajo, que al fin y al cabo es trabajar como tenemos que hacer de acuerdo con el mandato del señor, sino, sobre todo, por el viaje de vuelta. Salí ayer tarde a las 5 y 20 de Bogotá, perdón, de Santa Marta, y a Valencia hemos llegado con un poco de retraso, porque por eso venía algo nervioso a las 5 y 20 de la tarde. Sin embargo, no es de mí de quien hemos venido a hablar en este primer encuentro, de las conferencias sobre espiritualidad, más en concreto de la Semana de Espiritualidad, sino sobre distintos aspectos de la tradición espiritual que pueden seguir animando la espiritualidad de los creyentes, de las personas creyentes en el siglo XXI. Y a mí me corresponde en esta línea hablar de la espiritualidad del Antiguo Testamento o actualidad de la espiritualidad veterotestamentaria. Para desarrollar este título he preparado la conferencia en dos partes, con una introducción, una primera parte para una lectura cristiana del Antiguo Testamento y una segunda parte, aportación del Antiguo Testamento a la espiritualidad cristiana. Intentaré sacar una conclusión, llegar a una conclusión sobre el tema que nos sirva para asumir el aspecto central de la espiritualidad del Antiguo Testamento en nuestra propia espiritualidad de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en relación con el Antiguo Testamento, se debe reconocer que actualmente, en la cultura en general, e incluso entre gente creyente que forma parte de la Iglesia, existe cierta dificultad a la hora de leer el Antiguo Testamento, algunos textos del Antiguo Testamento y proclamar, una vez leídos, que son palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay, sin duda, páginas muy bellas, páginas que nos captan piezas poéticas de una elevación extraordinaria, relatos populares, sencillos, muy bonitos, pero algunas de sus páginas suscitan una especie de rechazo en personas que han sido educadas en el pacifismo, en la igualdad del hombre y de la mujer y, sobre todo, personas que han sido educadas como cristianos y cristianas en el mandamiento nuevo que no sólo nos manda amarnos unos a otros sino que nos manda amar incluso a nuestros enemigos. Frente a algunas de esas páginas el lector se pregunta ¿Puedo yo decir que esto es palabra de Dios? En relación con esta dificultad hay que reconocer que no es nueva, no ha nacido con la modernidad y mucho menos con la posmodernidad. Ya desde los comienzos del cristianismo hubo grupos que en posiciones extremas en relación con este tema rechazaban el Antiguo Testamento consideraban que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento y que, por tanto, de ninguna manera se podía considerar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Hay un nombre que es bueno volver a escuchar y en modo alguno imitar que es el nombre de Marción y lo que se conoce con el nombre de Movimiento Marcionita que tiene que ver con este personaje que llegó hasta tal punto en el rechazo del Antiguo Testamento que incluso eliminó del Nuevo Testamento todo aquello que a su entender sonara a Antiguo Testamento y prácticamente consideró a San Pablo como el único exponente como el único que interpretó adecuadamente la novedad representada por nuestro Señor Jesucristo. Frente a este y otros movimientos la Iglesia mantuvo entonces en los comienzos y sigue manteniendo lo ha seguido manteniendo a lo largo de la historia el valor del Antiguo Testamento su condición de palabra de Dios. Los libros del Antiguo Testamento han sido inspirados como toda la Biblia por el Espíritu Santo y consecuentemente tienen a Dios por autor. El Concilio Vaticano II volvió a resaltar esta doctrina y lo ha hecho más recientemente el Papa Emérito Benedicto XVI en el documento sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia que recogió el diálogo las discusiones los trabajos del sínodo de obispos sobre la palabra de Dios del año 2008. El documento salió en el año 2010 con el título exactamente la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia y con ese título tomado de sus primeras palabras latinas que es la exhortación apostólica Verbum Domini. Precisamente porque la Iglesia ha creído que el Antiguo Testamento es también palabra de Dios desde el principio lo ha leído en su liturgia como lo leía el pueblo de Israel. Lo leía en el memorial de la entrega de Jesucristo cuya sangre de acuerdo con sus palabras se derramó como sangre de la alianza nueva y eterna. Una evocación clara de un tema del Antiguo Testamento que representa como veremos sin embargo al mismo tiempo la novedad introducida por nuestro Señor Jesucristo. Es más como consecuencia del deseo de los padres del Concilio Vaticano II de que se abrieran más abundantemente los tesoros de la palabra de Dios a los fieles la reforma litúrgica emprendida después del Concilio y concretamente la reforma de los leccionarios de los textos bíblicos que se leían en la liturgia introdujo la lectura continua del Antiguo Testamento de partes escogidas del Antiguo Testamento para que los fieles pudieran enriquecerse y conocer mejor los textos del Antiguo Testamento y saben ustedes que en la liturgia dominical la primera lectura es normalmente salvo en el tiempo de la Pascua una lectura del Antiguo Testamento que enlaza perfectamente con el Nuevo Testamento pues bien más allá más allá de esta larga tradición de afirmación sobre el carácter sagrado de todas las partes todas las palabras todos los libros del Antiguo Testamento más allá de la liturgia de la Iglesia piensen ustedes en la liturgia de Pascua con esa abundancia de lecturas del Antiguo Testamento más allá de la historia de la Iglesia con sus tensiones en relación con este punto el Nuevo Testamento es un ejemplo claro los escritos del Nuevo Testamento son un ejemplo claro de acogida de asunción del Antiguo Testamento comenzando por nuestro Señor Jesucristo que cita en una o en otra ocasión textos del Antiguo Testamento para confirmar sus posturas en relación con las disputas que sostenía con los maestros de Israel o para confirmar algunos de sus gestos significativos rompedores se diría actualmente en relación con la vida religiosa de Israel más en concreto los evangelios el primero de ellos San Mateo recurren abundantemente a la afirmación de así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta una afirmación que contempla el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo en su conjunto y en sus distintos aspectos como cumplimiento del Antiguo Testamento habrá en el Evangelio de San Mateo y comenzando por él se darán cuenta que en los dos primeros capítulos dedicados a los relatos de la infancia esa frase con variaciones se repite nada más y nada menos que cinco veces San Pablo en sus cartas recurre también al Antiguo Testamento como horizonte sobre el cual se dibuja el acontecimiento Jesucristo y considera a Jesucristo como la plenitud del tiempo del tiempo del diálogo de Dios con la humanidad recuerden cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley pero es más el apóstol en el diálogo a veces encendido a veces lleno de fuerza tenso que emprendía con sus comunidades en las cartas y con sus adversarios que amenazaban su trabajo y se oponían a su manera de entender el Evangelio recurría como autoridad última a la autoridad del Antiguo Testamento porque muchas de esas objeciones buena parte de la oposición a su doctrina sobre todo a su manera de entender el Evangelio procedía de círculos cristianos que venían del mundo judío y era la mejor manera de mostrar que la doctrina defendida por él San Pablo en relación con lo que significaba la cruz de Jesucristo se apoyaba en el Antiguo Testamento yendo al último libro de la Biblia el libro del Apocalipsis ese libro tan extraordinario tan poco conocido porque resulta sin duda muy extraño tan lleno de símbolos a veces no fácilmente comprensibles se suele decir de él que es un auténtico mosaico de textos del Antiguo Testamento de evocaciones como si citara de memoria el autor del Apocalipsis textos temas símbolos o figuras del Antiguo Testamento en todo caso la principal idea que sirvió a la comunidad de los creyentes en Cristo desde los comienzos para asimilar sin dificultades en su conjunto los libros del Antiguo Testamento fue la idea del cumplimiento todo se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo el Antiguo Testamento se entiende así también en los relatos que no están en los libros proféticos a Moisés se le considera un profeta todo el Antiguo Testamento es profecía de Jesucristo el Antiguo Testamento es la gran promesa de Dios y lo es en las páginas de sus libros lo es en las instituciones a las cuales se refiere en los personajes Adán Moisés Abraham en algunas figuras por ejemplo el templo todo ello alcanza su sentido según la tradición cristiana que se remonta al Nuevo Testamento todo ello alcanza su sentido en Jesucristo de tal manera que a Jesús se le presenta por ejemplo como Nuevo Moisés lo hace sobre todo San Mateo en su Evangelio que en el capítulo quinto en el primero de esos grandes discursos de esos grandes bloques de enseñanza de Jesús que van jalonando su obra Jesús aparece subiendo a la montaña una presentación que a cualquier conocedor del Antiguo Testamento y lo eran sin duda los discípulos los miembros de la comunidad de San Mateo le trae a la memoria le evoca fácilmente la figura de Moisés proclamando la palabra de Dios en el monte Sinai el antiguo Jesús es el nuevo Adán y volvemos otra vez a Pablo en el capítulo quinto de la carta a los romanos en el capítulo quince de la primera carta a los corintios donde nos habla del antiguo Adán por el cual entró el pecado en el mundo y del nuevo Adán que ha superado con creces la obra de muerte de destrucción de pecado del primer Adán y ha sido constituido en el Señor de la vida Jesús es presentado por ejemplo en la carta a los gálatas como el heredero de la promesa que Dios había hecho a Abraham todos los que leemos la Biblia todos los que leemos el ciclo de Abraham en el libro del Génesis sabemos que el heredero de Abraham fue en un primer momento según la carne el hijo de Agar la esclava de Abraham es decir Ismael pero que el hijo según la promesa fue el hijo de Sara es decir Isaac pues bien San Pablo leyendo la escritura desde Cristo leyendo los grandes capítulos de la historia de la salvación desde Cristo entiende que cuando el Antiguo Testamento los textos de Abraham hablan del heredero van mucho más allá de la realización histórica inmediata de aquella promesa tu mujer Sara concebirá y tendrá un hijo y se ha realizado realmente en Jesucristo la carta a los hebreos es una magnífica reflexión sobre Cristo sumo sacerdote de la nueva alianza al autor de esa carta le sirven los ritos le sirven la existencia o tal vez la destrucción que había ocurrido ya del pueblo de Israel del templo de Jerusalén para representarse el culto que había inaugurado Jesucristo y que tenía que ver con la ofrenda de su propia existencia y así el salmo que habla de aquí estoy señor para hacer tu voluntad lo entiende en relación con la ofrenda que Cristo hizo en el momento de la encarnación poniéndose en las manos del padre sacrificios y ofrendas no te agradan tú me has dado un cuerpo aquí estoy yo para hacer tu voluntad es decir Cristo es el cumplimiento Cristo es el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento de las profecías del antiguo testamento pero Cristo representa también una novedad una novedad radical en relación con el antiguo testamento porque el antiguo testamento era el tiempo de la profecía el tiempo de la promesa y Cristo es representa el tiempo de la realización de la realización plena y definitiva la alianza que instaura Cristo es la alianza nueva novedad y además eterna definitiva el convencimiento de esa novedad aportada por Jesucristo representada por Jesucristo en relación con lo que nosotros llamamos antiguo testamento lleva a interpretaciones de textos del antiguo testamento que son sin duda muy atrevidos muy osados cuando el profeta Isaías le anunciaba al rey que el señor Dios le daría un signo la doncella concebirá y dará a luz un hijo indudablemente el rey entendía que aquello tenía que ver pues seguramente con la mujer del profeta que aquello tenía que ver con su propia mujer que iban a concebir y a dar a luz un hijo normalmente y eso ¿de qué era signo? pues era signo de que los asirios que estaban a las puertas de Jerusalén no iban a tomar la ciudad de Jerusalén ese es el significado inmediato del famoso texto de Isaías 7 sobre el Emmanuel el niño que nacerá en el palacio real en la casa del profeta o en cualquiera de las casas de Jerusalén significa que Dios está con nosotros que Dios nos ha abandonado como de hecho significó los asirios tuvieron que levantar el sitio de Jerusalén y alejarse porque las cosas en Mesopotamia habían cambiado y estaban presionando los babilonios y Jerusalén quedó liberada las mujeres siguieron dando a luz normalmente signo de que Dios una vez más había estado con su pueblo el evangelista San Mateo sin embargo se encuentra con ese texto y da un paso adelante en relación con él descubre en él una profecía referente a Jesucristo no elimina el profeta no elimina el evangelista el sentido que tenía el texto en el siglo octavo antes de Jesucristo cuando la presión asiria sobre la ciudad de Jerusalén no pero ahonda en las palabras del profeta y de en el nacimiento de Jesucristo la verdadera presencia de Dios en medio de su pueblo Cristo es el Emmanuel Cristo es el Dios con nosotros y lo es de una manera extraordinaria de una manera inimaginable ¿por qué? porque él es el Hijo de Dios esa afirmación sobre Cristo en relación con ese texto del profeta avanza avanza incluso mucho más y llega a la afirmación de que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo es decir que el profeta había previsto la concepción virginal de Jesús en el seno de María la Virgen recuerdan seguramente que ese texto de Isaías lo pone el evangelista San Mateo después de habernos narrado lo que nosotros conocemos con el nombre de sueño de José José no temas en tomar a María tu mujer en tu casa porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo y José tomó a su esposa que había quedado encinta es el sentido de ese acontecimiento de ese acontecimiento sin duda extraordinario inimaginable inusitado lo corrobora el evangelista citando las palabras del profeta Isaías que de cumplidas realizadas de forma extraordinaria en nuestro Señor en nuestro Señor Jesucristo Dios con nosotros en la concepción virginal del Hijo de Dios en el seno de María la Virgen San Pablo camina en la misma línea para subrayar la novedad que supone el cumplimiento de las promesas y de las profecías y lo hace en relación con un tema muy singular un tema que en el mundo católico no es demasiado conocido un tema que sin embargo en el mundo protestante ha sido pensado y repensado una y otra vez es el tema de la ley la colisión aparente entre aquello que era el elemento central de la vida religiosa de Israel de la vida religiosa del Antiguo Testamento digámoslo así que es la ley dada por Dios a Moisés la cual la colisión entre eso y el acontecimiento Jesucristo en relación con este tema San Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos me centro ahora en la carta a los Gálatas llega a una interpretación que yo llamaba osada de un texto del Antiguo Testamento la lista de maldiciones recogidas por el libro del Deuteronomio en el capítulo 27 y recurriendo una vez más a la paradoja como modo de expresar lo que significaba que el Hijo de Dios hubiera muerto en una cruz que el Mesías de Israel hubiera muerto en una cruz dice que Cristo asumió en su persona toda la maldición que pesaba sobre aquellos que incumplían la ley maldito el que no cumple todos los preceptos de la ley decía el libro del Deuteronomio San Pablo relee ese texto contemplando a Cristo y dice Cristo se hizo maldición porque entre las maldiciones del capítulo 27 del libro del Deuteronomio hay una que proclama maldito a quien cuelga de un madero Jesús no dice San Pablo no dice que Jesús fuera maldito no llega a tanto en esa expresión paradójica pero sí que dice que él se hizo maldición lo mismo que decía que se hizo nacido de mujer es decir se hizo hombre en este texto dice se hizo maldición asumiendo interpretando un texto del Antiguo Testamento en una de una manera atrevidísima para expresar la novedad acontecida en Jesucristo y no digamos lo he dicho ya anteriormente la interpretación que hace el autor de la carta a los hebreos de toda la lo que significaba el templo de Jerusalén de todo lo que significaban los sacrificios el culto del templo de Jerusalén en relación con nuestro Señor Jesucristo eso por lo que se refiere al Nuevo Testamento en Cristo se ha cumplido la profecía la promesa del Antiguo Testamento Cristo representa una novedad pero evidentemente con esta interpretación a veces osada con este uso programático del Antiguo Testamento por parte de los autores del Nuevo Testamento no estaba todo solucionado y los padres de la Iglesia lo percibieron seguía habiendo pasajes difíciles sobre todo en las páginas de los libros históricos o en algunas páginas de los Salmos Sebastián nos ha leído al principio que es una página preciosa sobre las condiciones de quien se acerca al templo de Jerusalén pero quien no recuerda aquel Salmo que añorando la ciudad de Jerusalén seguramente es el cántico de los exiliados deseando que se le pegue la lengua al paladar si no se acuerda de Jerusalén si se olvida de Jerusalén termina diciendo quien pudiera acoger a tus hijos y estrellarlos contra tus murallas esos Salmos seguían estando ahí seguían siendo proclamados como palabra de Dios como seguían siendo proclamadas como palabra de Dios las páginas en las que el mismo Dios ordena que se condene condene al exterminio todo lo que había en las ciudades incluidos sus habitantes cuando fueran conquistadas por el pueblo de Israel ¿qué hacer con esas páginas? ¿cómo decir que esas páginas eran palabra de Dios? evidentemente los padres de la iglesia tuvieron que realizar un esfuerzo enorme para poder mantener la afirmación cristiana de que el antiguo testamento también en esas páginas es palabra de Dios y en ese esfuerzo acudió en su ayuda la interpretación que ya habían hecho los autores griegos eso nos queda un poquito lejos lo dejamos la interpretación que ya había realizado un autor judío de cultura helenista de cultura griega en la ciudad de Alejandría de Egipto y es la interpretación alegórica de la escritura es decir el esfuerzo por ir más allá de la literalidad por trascender la letra de la escritura y entrar en su espíritu y así esas páginas que hablan de la condena del enemigo que expresan la voluntad de aniquilar al enemigo o en las que incluso Dios mismo ordena aniquilar al enemigo por ejemplo los padres de la iglesia las interpretaron normalmente en relación con el mal en general en relación con el pecado en relación con Satanás de lo que se trataba por tanto y en eso fue un maestro el gran orígenes heredero de ese tipo de interpretación de lo que se trataba por tanto no era de suprimir a los enemigos porque eso entraba en contradicción completamente con el mandato de amarlos que era mandato de Cristo mandato del maestro de lo que se trataba era de afrontar el mal de enfrentarse con el mal de luchar contra el pecado y en definitiva de luchar contra el príncipe del pecado que es Satanás bien no cesaron entonces en la época patrística la primera patrística la segunda patrística no cesaron las dificultades ni tampoco cesó el esfuerzo de la comunidad cristiana de la iglesia por mantener el valor del antiguo testamento para la fe y para la espiritualidad cristianas las dificultades se renovaron allá por el siglo XVIII con la ilustración con la aplicación del método de investigación histórica de los acontecimientos del pasado con la aplicación del método de investigación literaria de los textos del pasado y en definitiva la Biblia era testimonio de una historia de una historia del pueblo de Israel del nuevo pueblo de Dios y también se aplicaron a la Biblia los métodos histórico-críticos los métodos de crítica literaria y se tuvo que hacer un esfuerzo un esfuerzo que se ha redoblado en época reciente frente al choque que representa esas páginas de las que hemos hablado algunas páginas sobre la mujer en los libros del antiguo testamento que chocan con la sensibilidad moderna que no por ser moderna es mala ni muchísimo menos los papas últimos han hecho un esfuerzo por asumir los elementos positivos y buenos que tiene la historia la historia de la modernidad pues bien ese mismo esfuerzo se ha hecho en relación con la sagrada escritura considerando que es muy importante tener en cuenta a la hora de leerlo los géneros literarios que es necesario hacer una lectura teniendo en cuenta el momento histórico en que se sitúan esos textos teniendo en cuenta la pedagogía divina es decir el hecho de que Dios ha ido conduciendo a la humanidad ha ido conduciendo a su pueblo a la revelación plena en Jesucristo utilizando con su pueblo con sus interlocutores una pedagogía que consistía en una adaptación que a nosotros nos parece excesiva pero que era necesaria porque cada cual vive en el momento en que tiene que vivir la adaptación la consideración del momento histórico cultural e incluso social en el cual vivía fue viviendo el pueblo de Israel se ha valorado además recientemente gracias a ese estudio crítico de la Biblia del Antiguo Testamento como literatura el valor literario de algunos textos del Antiguo Testamento sin embargo a nosotros esta tarde lo que nos interesa del Antiguo Testamento es su dimensión espiritual y más concretamente la actualidad que puede tener para nosotros la espiritualidad del Antiguo Testamento y al decir del Antiguo Testamento decimos la espiritualidad de los hombres y mujeres que configuraron y siguen configurando todavía el pueblo de la primera alianza lógicamente a estas alturas de la exposición no podemos abordarlo todo y tenemos que limitarnos a algunos elementos partiendo de lo que se puede considerar el centro del Antiguo Testamento que es la afirmación clara y radical de Dios afirmación clara y radical de Dios Dios es Dios existe y Dios tiene que ver con el mundo tiene que ver con la historia tiene que ver con los seres humanos la afirmación de la existencia de Dios en el Antiguo Testamento no es una afirmación teórica a la que se llega después de unos razonamientos más o menos estrictos desde el punto de vista racional la afirmación de la existencia de Dios es una evidencia en las páginas de la Biblia en las páginas del Antiguo Testamento ve y dile a los hijos de Israel Adonai este es mi nombre y en un esfuerzo por traducir ese nombre divino impronunciable los traductores griegos dijeron yo soy el que soy pero no como una afirmación de la esencia de Dios que es sin necesidad de nadie sino que es por sí mismo como se ha entendido a veces en la tradición cristiana ese yo soy el que soy ese Adonai es mi nombre Jehová o Yahvé como se suele traducir significa yo soy el que existe y el que existe actuando yo soy el que actúa en favor de su pueblo esa afirmación del Dios que es del Dios que actúa del Dios que actúa en favor nuestro es me parece a mí una gran aportación una de las grandes aportaciones de la espiritualidad bíblica veterotestamentaria a la espiritualidad cristiana del siglo XXI porque eso significa además que Dios es el creador el creador de todas las cosas el creador de los seres humanos frente a los cuales no aparece como un rival como suele aparecer tristemente para el hombre moderno para la cultura moderna sino frente al cual frente al hombre Dios es un interlocutor es un amigo que da plenitud y al cual le gusta estar con los hijos de los hombres como se lee en el antiguo testamento que encontraba su complacencia es sin duda ninguna un antropomorfismo en estar pasearse a la hora de la tarde por el jardín del Edén y buscaba ansiosamente a los hombres a la mujer que él había creado cuando aquellos le dieron la espalda y tuvieron que ocultarse de la presencia de Dios por haber buscado su realización al margen de Dios otra de las grandes ideas del antiguo testamento la idea del pecado la idea del pecado como negación de la supremacía de Dios la idea de la salvación como respuesta de Dios al pecado de los seres humanos a los pecados primeros y al resto de pecados la idea de la salvación y del diálogo intensificado por la alianza es decir por la oferta de un pacto vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro Dios el Dios del antiguo testamento frente a la idea que a veces solemos hacernos de él frente a la idea que solemos tener de él frente a la contraposición que a veces nos asalta entre el Dios del antiguo testamento Dios de la justicia y el del castigo y el Dios del nuevo testamento el Dios de la misericordia y el Dios del amor es un Dios lento a la cólera rico en misericordia y en lealtad es el Dios fiel siempre dispuesto al perdón y para expresar estas ideas evidentemente no en todas las páginas del antiguo testamento pero sí en algunas notables los autores bíblicos recurren a metáforas y habla de Dios como un padre que se preocupa por sus hijos o habla de Dios como una madre evoca una madre la actitud de la madre para representarse a Dios acaso puede una madre olvidar el fruto de tus entrañas pues aunque ella se olvidare dice el profeta yo no te olvidaré jamás Dios se compadece Dios perdona Dios es lento a la ira y rico en misericordia y en lealtad frente a estas páginas que no son unas cuantas del antiguo testamento sino que son la línea conductora de todo el antiguo testamento la línea conductora principal choca cualquier intento de contraponer el antiguo testamento y el nuevo testamento choca cualquier intento de contraponer al Dios del antiguo testamento y al Dios del nuevo testamento si alguna idea de Dios recalca el Papa actual el Papa Francisco es esa la que la de que Dios se compadece Dios es misericordioso y lo es porque porque Dios es amor ese es Dios el Dios el Dios de Israel el Dios de los padres ese es el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo que no es otra cosa que la encarnación la presencia personal del Dios del Dios de los padres en medio de la historia de los seres humanos y para todos los seres humanos elegidos por Dios por su misericordia en la persona de Abraham bien con esto más o menos resumido sobre todo en la segunda parte lo que quería exponer sobre los aspectos actuales de la espiritualidad del Antiguo Testamento me he entretenido en la primera parte pero me parecía conveniente ver como toda la tradición cristiana desde el Antiguo Testamento desde Jesucristo ha asumido el Antiguo Testamento y como eso no lo ha hecho sin dificultad pero como entonces se ha mantenido el convencimiento y por consiguiente estamos llamados a mantener el convencimiento de que el Antiguo Testamento es todo el palabra de Dios porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo bien ahora creo que queda un pequeño espacio para el diálogo si cabe si el diálogo será pequeño pero bueno eso lo primero es el diálogo será pequeño porque les tengo que decir que don Juan Miguel ha llegado hace una hora y media o algo así ha llegado de Colombia entonces ha cogido pues el cruce del Atlántico al revés y lleva todo eso que llaman los listos el jet lag vamos el trastorno de sueño del avión y del cambio de horario pues lo lleva encima entonces vamos a intentar pero interesan las preguntas para completar sobre todo esta segunda parte sobre espiritualidad que le dice que ha condensado yo mientras alguien se decide que en el momento no hay ninguna mano ozada así voy a hacer una pregunta yo creo que la pregunta es porque yo creo que estamos en una época que la sociedad occidental en occidente y en España en particular es cada vez más hostil a la iglesia y a los valores evangélicos y entonces yo hace unos meses leyendo al profeta Jeremías encontré una encontré en el capítulo primero versículos 17 y 18 encontré lo siguiente por tu parte te apretarás la cintura te alzarás y les dirás todo lo que yo demande no desmayes ante ellos y no te haré yo desmayar delante de ellos y añade pues por mi parte mira que hoy te he convertido en plaza fuerte en pilar de hierro en muralla de bronce frente a toda esta tierra así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes de los sacerdotes del pueblo de la tierra claro hoy en día aquí hay laicos hay sacerdotes hay religiosos religiosas hay de todas las de todas las tribus de Valencia tribus cristianas entonces nosotros podemos de la misma manera que cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos nosotros nuestra fuente de espiritualidad para sentirnos llamados nosotros podemos también sentirnos llamados por palabras como estas y esto es la espiritualidad por ejemplo en este caso de Jeremías que nos puede comunicar el profeta Jeremías con que limitaciones hombre yo creo que precisamente esta página de Jeremías es una página perfectamente asumible en la espiritualidad cristiana primero es la página toda ella de la vocación del profeta de la llamada del profeta y de la misión del profeta que el Señor a la cual se resiste el profeta Jeremías y que el Señor le encomienda prometiéndole su gracia su estar con él una personalización en el caso del profeta de lo que significa la alianza yo estaré contigo yo estaré con vosotros eso se le promete al pueblo de Israel y en ese sentido Dios anima al profeta a llevar esa palabra que no va a ser bien recibida por el pueblo que no va a ser bien recibida por los jefes del pueblo para entender sin embargo esta palabra del profeta Jeremías que es perfectamente aplicable a un cristiano o una persona cristiana que es también llamada por el Señor anunciarse su palabra sin embargo hay que situarla en su contexto la vocación de Jeremías se produjo cuando el pueblo de Israel estaba sintiendo la tentación de hacer una alianza con Egipto para hacer frente a la nueva amenaza que venía del nor este que era la amenaza de los babilonios eso era una misión la de Jeremías casi casi sobrehumana porque los jefes del pueblo habían sido animados y habían animado al pueblo a resistir frente a los babilonios lo cual era un disparate desde el punto de vista militar y político y aliarse con los enemigos del sur es decir con los egipcios esa es la circunstancia y en esa circunstancia adquiere sentido esta palabra sobre todo en lo que se refiere a la misión y a esas mira que yo hago de ti una plaza fuerte una columna de hierro una muralla de bronce frente a todo el país el profeta tiene que resistir pero además hay que tener en cuenta pienso yo eso es muy importante que el profeta Jeremías está hablando a un pueblo que es un pueblo teocrático que es un pueblo todo el creyente el pueblo de Israel cuya razón de ser es la fe en Dios y la fidelidad a Dios entonces él se puede enfrentar así Dios le encarga que se enfrente así porque se enfrenta a un pueblo creyente todo el creyente oficialmente creyente desde arriba hasta abajo yo creo que el reto de la iglesia en este momento es desarrollar de la iglesia y de los miembros de la iglesia desarrollar esa misión del profeta Jeremías anunciar la palabra de Dios lo que dice el Señor teniendo en cuenta que hoy es mucha la gente que no es creyente y que en consecuencia nuestras posiciones que nacen de la afirmación de Dios no son compartidas por muchas personas en consecuencia se le plantea al creyente en el siglo XXI en su misión de vivir la fe transmitir la fe y anunciar las exigencias de la fe se le plantea el reto de saber hablar en un mundo plural yo pienso que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y seguramente Alberto desde la perspectiva de la sociología pues habría darnos también algunas orientaciones en ese sentido pero desde el punto de vista bíblico hay que tener en cuenta que las cosas han cambiado y que no es lo mismo hablar a nuestros fieles hablar entre nosotros grupos de cristianos que anunciar el mensaje de la fe pero me gustaría que le respondieras un poquito a esto ¿qué tal si en vez de decir palabra de Dios dijeran pues es la palabra de un creyente de entonces que nos dice la idea que tiene de Dios pero entonces no le damos palabra de Dios sino palabra de ese creyente y de esa experiencia que tiene ¿hasta dónde ha llegado? Dígame algo sobre eso Hombre hoy tenemos la tendencia a querer inventarlo todo es decir yo creo que eso es palabra de Dios no lo que dice un creyente es palabra de Dios Dios esa palabra suya esa palabra de un creyente de un momento determinado la ha hecho palabra suya para el pueblo de entonces y de ahora lo que el creyente de entonces y de ahora sobre todo el de ahora pero lo ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos debe esforzarse por ver cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirle en esa palabra suya que es palabra humana históricamente culturalmente literariamente contextualizada entonces hay que realizar más bien el esfuerzo de interpretar la palabra de Dios pero yo pienso que es un reto para los creyentes de hoy seguir diciendo que Dios se sigue revelando en este testimonio de la historia del diálogo suyo con la humanidad en distintos momentos y me da la impresión de que la iglesia nunca renunciará nunca se dice nunca digas este agua no beberé pero me da la impresión de que las cosas no van por ahí yo creo que son muy ilustrativas las páginas del Papa Benedicto XVI sobre este tema y la comisión bíblica de la cual han comentado que formo parte ha publicado recientemente y va a salir ya en castellano un libro digo un libro no un documento que se titula Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura cuya que intenta entender lo que se quiere decir cuando se dice que los libros son inspirados que contienen la verdad qué tipo de verdad contienen los libros de la Biblia y luego en la última parte hace frente a algunos retos que se le plantean al lector de la Biblia a la iglesia que considera que este es el gran libro de referencia de su fe y de su vida entonces no me atrevo a decirles que lo lean porque pero bueno sobre todo la última parte sí que se dicen cosas interesantes que son bastante asequibles a mi entender bueno pues en el conjunto de esta preocupación que seguramente compartiremos de estas dificultades yo me pregunto a veces por la oportunidad pastoral de textos que a lo mejor se leen en una celebración para el pueblo de Dios donde no hay tiempo de comentarlo del Antiguo Testamento me refiero porque ya con el Evangelio ya el sacerdote a lo mejor ya tiene bastante para la humilía o si puede un poco más entonces diferencio y creo que se diferencia un proceso de estudio de oración de asimilación en nuestra vida del Antiguo Testamento dentro de nuestra espiritualidad cristiana a qué es lo que el pueblo en un momento determinado recibe y si no habría que seleccionar a lo mejor un poco cuando no hay posibilidad de dar una explicación adecuada a mí me preocupa porque lo veo en la realidad y en la práctica yo creo que la selección se ha hecho y por ejemplo son muy distintos los textos que se leen en la misa diaria que es textos escogidos pero al fin y al cabo lectura continuada del libro de los jueces del libro de Josué y de otros libros del Antiguo Testamento y la lectura que se hace los domingos que normalmente tiene que ver con el Evangelio está estrechamente unida al Evangelio entonces también diríamos que la Iglesia distingue o ha distinguido a la hora de hacer esa selección entre los creyentes que acuden a la Eucaristía los domingos y los creyentes que acuden todos los días suponiendo en los que acuden todos los días una formación mayor pero la dificultad existe porque en primer lugar la formación no es mucho mayor y es verdad que a veces somos bastante desconocedores de los entresijos de la Palabra de Dios y por otra parte desde que se hizo la selección en los años 70 hasta el año 2014 ha caído mucha agua mucha agua yo cuando se proclama la lectura del libro de los proverbios sobre quien encontrará la mujer digo ay Dios mío como lo oigan unas personas que yo conozco biblistas amigos míos vamos se pondrán y es verdad yo creo que la preocupación existe y que se está repensando la selección de textos que se proponen a la lectura pública en la liturgia de la Sagrada Escritura porque hay algunos que necesitan necesariamente valga la redundancia una explicación porque si no son chocantes chocantes hola yo quería preguntar en la carta a los galatas dice San Pablo que nos salvamos por la fe no por el cumplimiento de la ley la ley se refiere a la que Dios dio a Moisés si la afirmación está en la carta a los galatas de una manera incipiente y luego por la en la carta a los romanos entonces sin duda la ley se refiere a la ley mosaica que ha encontrado su plenitud en Jesucristo y en Jesucristo han quedado diríamos eliminados obsoletos han pasado aquellos elementos de la ley mosaica que tenían que ver con otro momento de la historia de la salvación que era el momento del Antiguo Testamento por ejemplo la ley mosaica ordena manda estipula y determina como tienen que ser los sacrificios en el templo y en Cristo los sacrificios del templo han quedado superados porque él es el verdadero sacrificio que se ofreció al Padre sin embargo no quedan eliminadas de la ley mosaica las leyes de carácter moral permanente por decirlo de alguna manera los diez mandamientos que son se hallan se hallan en la revelación de Dios a Moisés en la ley mosaica como dicen los judíos en la Torah pero que tienen su enraizamiento en el ser humano es lo que se dice que son leyes de la naturaleza por decirlo de alguna de la naturaleza humana por decirlo de alguna manera los diez mandamientos en cualquier caso los textos de San Pablo que también tienen un contexto en el cual no vamos a entrar sí que son una llamada y esto es un elemento de espiritualidad muy importante me parece a mí pero ya de Pablo no del Antiguo Testamento son una llamada a centrar nuestra vida en Cristo a centrar nuestra vida en Cristo y a tener conciencia de que nuestro ser cristiano es fundamentalmente vivir en Cristo y desde la unión con Cristo y la adhesión a Cristo por la fe y por el bautismo dar frutos que dice el Señor en el Evangelio de San Juan y que San Pablo dice también por la acción del Espíritu de Dios entonces sentir la grandeza de la unión a Cristo y sentir la necesidad de la respuesta a ese don que Dios nos ha hecho son me parece a mí los dos grandes aspectos de la espiritualidad que San Pablo ofrece a los cristianos en esa afirmación de la carta a los galatas y en otras afirmaciones de sus cartas la última pregunta por favor la última pregunta ya porque creo que la charla en vez de llamarse espiritualidad habría la santidad en el antiguo testamento sed santos porque yo vuestro Dios soy santo y tenemos la imagen de Dios grabada y esa es nuestro destino y nuestra vocación y por tanto ya es que no lo he oído en toda la charla esa afirmación y creo que es que muchas veces la espiritualidad como si los que buscamos ser espirituales no lo fuéramos ya puesto que somos imagen de Dios nada más era eso no sé vamos a ver yo me he fijado en unos aspectos fíjese el antiguo testamento es amplio amplio eso es verdad eso es verdad pero eso se interpretaba de muchas maneras y una de las maneras de las cuales se interpretaba es de vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro Dios es lo mismo lo mismo que el seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo sí bueno pero ya digo que no podemos abordar todos los aspectos a mí me han pedido eso yo humildemente he considerado que eran estos puntos los que tenía que subrayar tal vez me he equivocado lo siento pero me ha parecido que eran estos puntos sobre todo en el tener en el centro a Dios la conciencia del pecado y por encima del pecado la afirmación del amor de Dios bien yo creo que antes de unas palabras que les tengo que decir preparándolo de mañana merece que le demos un aplauso no solo por la conferencia sino por el esfuerzo que ha hecho para venir a ustedes entonces solamente decirles que mañana es la segunda conferencia vivencia hoy hoy mañana de la espiritualidad de las comunidades cristianas hasta el siglo V se trata de recoger la espiritualidad de la iglesia primitiva de la iglesia de los primeros siglos los tres primeros siglos salpicada de persecución más o menos constantemente aunque no todo fue persecución pero las persecuciones fueron terribles y la última la de diocleciano espantosa y después la época siguiente inmediatamente siguiente donde nos encontramos la creación del monacato oriental y occidental mientras tanto en el oriente medio la creación de los cenobios es decir todo el tema de la espiritualidad que nace allí de eremitas de cenobitas de monjes y después la espiritualidad tal como los santos padres la dibujan culminando en cierta manera con San Agustín esto es lo de mañana y la persona que viene a hablarnos de esto es Miguel Navarro Sorní Miguel Navarro Sorní es profesor de la Facultad de Teología de Valencia y es voy a decir solo una una pizca una gotita ustedes en paraula lo pueden leer cada semana porque es el que hace la ventanita en la cual se seleccionan los textos de los santos padres el autor el que hace la selección de textos es él entonces muchas gracias y como decían tan bellamente en castellano clásico vayan con Dios muy bien gracias 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 Gracias.